Hacía tiempo que no hacíamos vídeos de Babolat, pero es que este año se lo merecen. Os presentamos la nueva colección 2019 de las palas Babolat. Lo primero que debéis saber es que las palas Babolat tienen dos líneas, la serie Carbon y la serie Light. Son seis modelos los principales. Sí que tendríamos dos palas más, que serían la Contact y la Reveal, que son un primer precio, destinada para las personas que comienzan a jugar a pádel. Esas, hoy no las vamos a analizar. Vamos a comenzar por la gama alta, por la Viper Carbon. Es la pala de potencia que tiene Babolat. Tiene toda la cara de carbono y un peso alrededor de 370 gramos. El carbono, al final, lo que nos va a hacer es que tenga más potencia y requiere un poco más de técnica. Necesitar movimientos más largos, más técnicos. El punto dulce también es más pequeño y está situado en la parte superior. Otra característica importante es que el mango que tiene es un poquito más largo que la Defiance o la Revenge. Esto hace que ganemos un pelín más de potencia extra. La siguiente sería la Defiance Carbon, con un peso de alrededor de 365 gramos. Balance bajo, redondita y prácticamente podríamos decir que es muy similar a la pala del año pasado. Recordar también que esta pala lleva superficie rugosa, al igual que los dos modelos de carbono. Es una pala técnica, pero una pala ideal para jugadores de fondo de pista o mitad pista. La novedad de este año es la Revenge Carbon, que como podéis ver, la estética es totalmente nueva en colores azules. Se ha sacado para cubrir la necesidad de aquellos jugadores que buscan una pala más polivalente, ya que la Defiance es la de control y la Viper de potencia. Por lo tanto, esta sería la pala polivalente, muy bien compensada en control y potencia con superficie de carbono. Y el tacto en esta pala no es muy duro, ya que la goma que lleva es de densidad media y contrarresta un poquito la dureza que aporta el carbono. Por debajo de las tres palas de carbono va a volar a sacar una nueva gama que la llama Light. La diferencia es que estas no llevan carbono en la superficie, con lo cual, si en la serie Carbon estamos en precios PVP de 240 a 250 euros, en la Light estamos por debajo de los 200 euros. Ahora os contaré con más detalle. Las tres palas son iguales que la serie Carbon, es el mismo molde. La diferencia es que en lugar de llevar carbono, lleva fibra de vidrio. Esto que hace que sea menos técnica y estén destinadas al público en general. Son muy cómodas de jugar con ellas porque además toda la serie Light lleva goma foam en todo el núcleo, lo que hace que sean más blanditas y despidan bastante pese a ser más ligeras. Tendríamos primero la Viper Light, que sería la de potencia, con un PVP de 180 euros y un peso de 360 gramos. Baja un poquito de peso con respecto a la de carbono para que tenga más potencia y sea más manejable. La segunda sería la Revenge Light, la pala polivalente de gama media, con un precio de 150 euros de PVP y un peso de 350 gramos. Aquí sí que ya hay una gran diferencia con respecto a las de carbono. Como podéis ver, el peso es bastante más ligero, destinada, por ejemplo, para público femenino o jugadores que buscan una pala más ligera y muy bien compensada. ¡Gracias! 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 Por último, tendríamos la Defiance Light, que sería la pala de control de Vabolat. Redondita, con un peso de 350 gramos, también es bastante ligera con respecto a las de carbono, y un PVP de 120 euros. El precio, la verdad, que para la calidad con la que está fabricando Vabolat es muy buena. Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo, nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. ¡Nos vemos en la pista! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.